Manu, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Vamos a ver si podemos verte, a ver cómo estamos con el audio. Sé que estamos haciendo alguna prueba, esperando que en el oeste pueda funcionar también con los datos móviles wifi. Así que, a ver, ahora vamos a mostrarlo de fondo. Ahí está, perfecto. Ahí los vemos a los dos, en principio. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, ahí te estamos escuchando. Ahí te estamos escuchando. Está Facundo Torres, Director Provincial de Deportes de la Provincia de Noque. Y bien, le decíamos también, Manu Oberto, Director de Juegos y Competencias de nuestra provincia. Manu, bueno, ¿qué hay de fondo? Porque veo que hay entrenamientos de fondo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Retomamos el contacto. Hola, Daru. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos? Espero que se escuche bien. Perfecto. Estamos escuchando muy bien. Bueno, de fondo tenemos un pelotazo. Vamos al meme de la semana ahora. Está muy bien. Podía pasar, podía pasar. Podía pasar. De fondo tenemos el entrenamiento de volei femenino, preparándose para el próximo juego de la Araucanía. Así que está Julio y todo el equipo de las chicas preparándose y entrenando acá en el espacio muy lindo, en el Centro Deportivo Rakisuam. Claro. ¿Cómo ha sido, Facu, te saludo también con el Director Provincial de Deportes de la provincia de Neuquén. Facu, ¿cómo ha sido esa posibilidad de concentración que han tenido los entrenadores y cuerpos técnicos de las selecciones neuquinas? Claro, que tal. Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. La verdad que venimos trabajando bien, a pesar del poco tiempo que tuvimos después de la pandemia, de organizar el proceso con cada federación, con cada entrenador. La verdad que lo han aceptado muy bien y vienen trabajando verdaderamente bien. Bien. Está Pau y está Diego también, así que Pau, dale vos con la primera. Bueno, yo en principio lo saludo a Facu, a Manu, y aprovechando que lo tengo ahí a Facu con el micrófono, voy a aprovechar a preguntarle. Facu, ¿cómo está siendo todo este movimiento logístico que implica en los juegos, sobre todo en esta época de pandemia? Porque si bien se han cambiado algunas cuestiones respecto a lo que estaba previsto, quizá cuando uno se imaginaba a lo lejos, ¿no? Si esta competencia se iba a poder llevar a cabo o no, pero ¿cómo está siendo todo ese movimiento logístico previo a los juegos? Sí, Pau, ¿qué tal? Buenas tardes también. Sí, la verdad que viene cambiando, como decías vos, viene cambiando el tema de la pandemia. En el día que van avanzando las semanas, las restricciones se van cayendo después de la última reunión que tuvimos en La Pampa, en donde se iban a pedir el sopado, en donde se iban a pedir vacuos, en donde se iba a contemplar la burbuja previa al salir de cada provincia. Y eso se está charlando ahora. No digo que no va a persistir, pero se está charlando. Bien. Y en realidad la logística venimos bien. Venimos bien, como le decía Daro hoy, con cada disciplina. Recordemos que las disciplinas se van a diseminar por diferentes provincias patagónicas. A nosotros nos falta recibir un atletismo en el tambor, también preparándonos acá con una logística bastante importante. Bien. No me quiero ir de la logística. Facu, ya le doy paso a Diego también, que los saluda. Porque me imagino que... A ver, ¿cuál es el número final de chicos y chicas de la provincia de Neuquén? Y por supuesto cuerpos técnicos y gente que acompaña a la delegación. Sí, aproximadamente 250 personas vamos a tener en esta ocasión, entre entrenadores, jugadoras, jugadores, deportistas en general, que nos van a estar representando a lo largo de toda la Patagonia. Y recibimos un total de 430 personas entre atletismo y handball. Claro. Manu, y específicamente, porque pienso, a ver, hay delegaciones que van a ir hasta Ushuaia. En este caso, las de volei. Otras tantas a Río Gallegos con natación. En Chubut van a estar en Madrid, disputando fútbol en ambas ramas y básquet. En Viedma también con el judo. Digamos, esa logística, ¿cómo la tienen prevista en cuanto a movilidad? O traslado. Bueno, sí. Mirá, las delegaciones que van más lejos, así sea Ushuaia y Río Gallegos, tuvimos la suerte y el trabajo muy arduo de toda la parte administrativa del Ministerio y logramos sacar pasajes o conseguir pasajes aéreos para las dos delegaciones. Tanto la gente de volei, que va a participar en Ushuaia, como la gente de natación. Cada federación ya está notificada y la semana pasada se concretó la compra de los pasajes aéreos. Así que esas dos delegaciones están saliendo el 30 de octubre, por la mañana, para estar por la tarde en cada provincia, en Santa Cruz y en Tierra del Fuego. Y el resto, que son distancias mucho más lógicas para hacer por el viento terrestre, Madrid, Rawson y Viedma lo vamos a hacer por transporte terrestre en colectivo, todo en colectivo a larga distancia. Bien, 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 bien. Dale Diego que te escucha Facu. Bueno, los saluda a los dos, un gusto tenernos en Grito Sagrado. Y preguntarle a Facu por qué... Dale Diego. A ver, se mutió... Ahí está, ahí está Diego. Ahí era Diego. Te decía Facu un día atrás que hubo acá una reunión entre los entrenadores de las diferentes disciplinas y autoridades del Ministerio de Deportes. Y creo que todo esto apunta a un trabajo aún más amplio, ¿no? Más allá de estos Juegos de la Lautería que se aproximan. Imagino que luego de esta época de pandemia también es muy positivo encontrarse con entrenadores, con dirigentes de cada una de las federaciones y también hacer un diagnóstico y también tomar, digamos, decisiones en cómo actuar a futuro, no solo con estos Juegos, sino con el deporte en general en la provincia. Hola Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que sí. Para nosotros fue importantísimo a la reunión, hicimos un balance muy positivo de esta reunión, porque era, como decías vos, volver a encontrarse, a reencontrarse, tanto con los dirigentes como con los cuerpos técnicos. Y para nosotros, escucharnos a ellos y transmitirnos sus necesidades, sus sensaciones después de la pandemia y volver a entrenar, para nosotros creo que recogimos mi guante y, bueno, estamos apostando a eso, ¿no? El proceso, que es lo que venimos buscando hace un par de años atrás, el proceso. Seguro, seguro, totalmente. Y una continuidad, imagino, también de cada una de estas disciplinas. A ver, Manu, ¿qué se espera de las elecciones, de los seleccionados provinciales? Porque es cierto que cuando uno encuentra que el volei en los últimos años ha tenido buenos certámenes y buenos torneos, tanto de Pade como de Araucanía, que el fútbol también es protagonista, que en la natación, si bien es un equipo más joven, que por ahí hay chicos que han dejado la actividad, siempre se tiene expectativa, que el judo siempre ha llumado al medallero de la provincia de Neuquén, que en el atletismo la posibilidad de tener una pista acorde y la proliferación también de chicos que hacen la actividad ha dado que el semillero haya crecido, que el ciclismo es increíble, los resultados de los últimos años teniendo en cuenta la pista que en tan poco tiempo ha permitido también que estos chicos ya se han tenido ese desarrollo. ¿Qué expectativas tienen ustedes en relación al certamen? Bueno, sí, las expectativas nuestras es un tema que estos últimos días hemos estado charlando bastante. Si bien todas las provincias están trabajando con procesos hace ya un par de meses o un mes y medio, como decía Facu, estamos muy conformes con los procesos que están haciendo cada una de las disciplinas y con el compromiso que se tomó este año de parte de cada uno de los cuerpos técnicos, en algunos casos con una continuación de los años anteriores, en otros con entrenadores, entrenadoras nuevas, pero creo que, no sé si es este tema de que hace un año y medio no se compite, que no tenemos competencias nacionales en varias disciplinas, es que se los ve a todos, a los chicos, a las chicas, con un entusiasmo renovado, si se quiere, después de la pandemia. Y nuestras ilusiones se basan en ese proceso, en esas ganas que tienen los entrenadores y las entrenadoras y los chicos y las chicas. Creo que, nada, como siempre, que vamos a representar a la provincia de la mejor manera, eso no tenemos dudas. Dale, Pau, la última. Bueno, la última, aprovechando ahí que lo tengo a Manu, y es preguntarte, Manu, ¿hasta cuándo hay tiempo de el cierre de los equipos? O si ya se cerró, que nos puedas comentar un poco esto. Bien, mira, la semana próxima, el día 25, se están cerrando los duplos. Los duplos son el doble de las listas definitivas que después viajarían. Ahí tenemos un temita con la gente que va a viajar en avión, que lo necesitamos un par de días antes, la lista definitiva, por una cuestión organizativa de aerolíneas. Pero para el 25, 26, vamos a tener los listados definitivos de los equipos ya cerrados, digamos, con un par de días de backup por algún imprevisto que surja. Pero creo que para el 25 vamos a tener ya los seleccionados confirmados. Muchos de ellos ya empezaron con partidos amistosos. La verdad que, bueno, con mucha expectativa. Bien. Dale, Diego, vos la última para Facundo. Bueno, quiero que nos cuentes un poquito dónde están en este momento. Sabemos que es el Rayquizuán, pero hay mucha gente que no conoce ese Rayquizuán de nuestra ciudad. Contanos qué instalaciones se pueden encontrar y qué actividades se desarrollan en el Rayquizuán. Gracias, Diego, por la pregunta, porque yo quería cerrar con esto, ¿no? Primero el agradecimiento a la gente de Rayquizuán, a Luciano Saborido y a toda su gente, por permitirnos venir a entrenar acá con la selección de volei, ¿no? Claro. No solamente la selección de volei, estamos proponiendo también la selección de básquet que pueda venir a entrenar. Y el Rayquizuán es un centro comunitario que está en el oeste y tiene 20 actividades aproximadamente. Así que pueden venir la gente cerca del barrio, pueden sumarse, pueden venir a inscribirse. Charlando con Luciano me decía que después de la pandemia la gente se empezó a acercar. Así que, la verdad, muy contentos con el Rayquizuán por permitirnos usar estas instalaciones que están espectaculares. La verdad, las chicas están disfrutando del entrenamiento, hay gente que se ha acercado a vos. Así que, la verdad, muy contentos. ¿Está el ruso por ahí? ¿Lo tenemos ahí a Luciano? Súmalo un minutito, por favor. Súmalo para saludarlo al ruso. Si le prestan un minutito el auricular. Hola, ruso querido, qué placer saludarte. Gracias. Muy bien, gracias por abrirnos las puertas del Rayquizuán. Qué bien que está el gimnasio, ¿eh? Veíamos recién en imágenes el ordenado que está contado un poco, Facu, también las actividades que ha generado en tan corto plazo y cómo realmente le has dado vida nuevamente a ese sector del oeste. La verdad que, bueno, la infraestructura es fundamental para poder desarrollar programas, sobre todo dentro del deporte comunitario, que es lo que más falta. Nosotros tenemos mucho contenido, que es lo más difícil. El sentido de pertenencia de la gente que trabaja acá fue fundamental. Totalmente. Para reactivarlo. Totalmente. Y bueno, y de a poco ahí estamos. Hoy estamos con 400 personas de todas las edades, de 0 a 99, como dice Guille Santa María, nuestro gurú. De todas las edades, de 400 personas y cotidianamente vienen a ir a esa actividad. Qué bien. Actividad física. Y otra, y una cosa importante, al ver un deporte competitivo como el bóler de la Ucanía, que puede entrenar en el mismo espacio. Por supuesto. Está dedicado al deporte comunitario, ¿no? Por supuesto. Este es un centro, netamente, de deporte comunitario, para el desarrollo y la promoción del deporte comunitario. Pero el deporte competitivo, de mediano o alto rendimiento, también puede venir y entrenar acá, en las mismas instalaciones. Entonces, bueno, es una apuesta en valor importante. Es lindo que vengan, para que les darles visibilidad. De lunes a viernes, de 8 a 22, estamos a disposición de la comunidad. Y bueno, ya los jardines y las escuelas de la zona ya empiezan a venir a organizar sus actos de fin de año, sus cosas. Está buena esa interacción con la comunidad, volver a reencontrarnos, ¿no? Seguro. Que era el objetivo primordial, por lo menos por este año. Después del año, seguramente, próximo, vamos a alzar la apuesta. Totalmente. Un abrazo grande, por supuesto, a los tres extensivos. Pero, ¿sabés que la Federación de Vázquez te sigue esperando? Así que hay que empezar a laburar otra vez, porque hay mucha gente que está esperando alguna renovación y sabés que has conseguido el acompañamiento, eso es importante. Has dado un paso sumamente interesante en exponer tu idea y poner tu cara, tu nombre, tu experiencia, tu trayectoria atrás de una candidatura que, de alguna manera, sostenés y que todavía seguís proyectando. Así que es una charla pendiente porque estamos esperándote, ¿eh? Ya la vamos a tener. No, sí, sí, sí. Tiempo al tiempo. Los tiempos serán maduros. Cuando los tiempos serán maduros, estaremos presentes. Seguro que sí. Un abrazo grande a los tres. Gracias, Facu. Gracias, gracias, Manuel. Gracias.